El columnero de los días viernes, el hombre que hizo de la nostalgia y de los recuerdos, nuestros recuerdos y nuestras nostalgias. Y Giorgio Alanis que llega dejando su investidura de hombre de teatro, porque usa el de escritor, trae sus recuerdos, sus anécdotas, sus vivencias, que las compartimos porque todos vivimos una época parecida, diferente en algunos detalles solamente. Pero muy parecido en este Mercedes nuestro que nos toca vivir. Y la gente nueva que vive en Villa Mercedes, fantástico, porque también estuvo lo suyo en el lugar donde vivió y todos los tiempos así son parecidos. Giorgio Alanis en el Día de la Mujer. ¿Qué tal? Maravilloso viernes el de hoy, Día de la Mujer, día tan especial para tantas mujeres que han vivido, que viven y que vivirán a nuestro alrededor. Y digo día tan especial y día tan triste, ¿no? Porque en realidad esto no debería ser un festejo, sino una conmemoración. El 8 de marzo es un día trágico para las mujeres porque en el recuerdo traemos la historia de aquellas trabajadoras textiles en Estados Unidos, asesinadas brutalmente por la policía por estar reclamando mejoras en sus condiciones, mejoras en las condiciones en las que trabajaban, mejoras en su sueldo. Y bueno, fue incendiado el edificio, cerradas las puertas con candados y una masacre realmente. Así que conmemoramos entonces mejor y nunca mejor dicho esto del Día de la Mujer. Conmemoramos hoy entonces el Día de la Mujer y como no podía ser de otra manera entonces, hoy mis recuerdos serán para aquellas mujeres que a lo largo del tiempo y a lo largo de mi vida han dejado alguna marca. Y me traje una ayuda de memoria para no perderme porque si no me pierdo y quedo mal. Seguro que voy a quedar mal con alguna porque no me puedo acordar de todas, pero voy a tratar de hacerlo. Y arranco con mi maestra de jardín, Alicia Fratín, quien era la única que me calmaba cuando me daban los ataques de llanto allí en mi querida escuela normal. Así que en el recuerdo, mi agradecimiento, que se va al cielo para ella. Pocha Barroso, mi maestra de cuarto grado, porque la paciencia que me tuvo Pocha, quizás en el montón de alumnos, ella no me recuerde mucho, pero yo sí la recuerdo y le tengo tanto cariño y mi agradecimiento hacia ella va a ser eterno. Me enseñó a estudiar, me enseñó a hacer pequeños resúmenes en el manual Capeluz y que me sirvieron hasta el día de hoy. Y Chola, Chola Toscano Rivas, que me enseñó lo que era el respeto hacia la autoridad. Chola se paraba en el pasillo de la escuela normal y con su cabello tirante, su rodete, y esa figura imponente, si se quiere, no por grande, sino por su presencia, inspiraba un respeto que, claro, se me caían hasta las medias tres cuartos color azul que me habían puesto para ir al colegio. Y Chola, un beso grande para vos entonces también. Y si sigo con las maestras, me tengo que acordar de Irene Ferrer, la tan querida Irene, tan querida por mi esposa, fue su maestra de jardín de infantes, maestra emblema también, si se quiere, de las maestras jardineras de nuestra ciudad. Dejó una marca profunda e imborrable entre sus compañeras, sus amigos, sus hijas. Querida Vicky, que a lo mejor no estás viendo esto, pero tus hermanas te irán a contar, siempre tiene unas palabras maravillosas, ella y sus hermanas, con respecto a su mamá. Así que, en el recuerdo entonces también nuestra queridísima Irene Ferrer, y sigo nombrando, y Nina Castelaro, Nina Castelaro que con esa estampa y esa presencia que tenía, se paraba delante del colegio de la Escuela Vicente Dupuy y no volaba una mosca, y con su voz de soprano entonaba aurora a las ocho de la mañana y yo creo que hasta las palomas detenían el vuelo para escuchar esa voz y sumarse a ese ritual del que Nina hacía honor. Nina Castelaro, directora de la Escuela Número 33 Vicente Dupuy y un saludo muy grande a todas las maestras que acompañaron mi paso por esa escuela también. Y seguimos, y a lo largo del tiempo debo recordar a quien en mi infancia me hizo desear en algún momento poder vivir cerca de ella y me refiero a alguien que vivió, porque ya no está con nosotros pero vivió y vivió bien, vivió muy bien mi tía Cuca, vivió como quiso una mujer que no tuvo hijos, la vida no se los dio pero bien dicen, ¿no? que al que la vida no le da hijos, el diablo le da sobrinos y a ella la llenó de sobrinos. Los crió, los crió junto a mi abuela Viviana allá en Río Cuarto en la provincia de Córdoba y Viviana con una historia refugiada de la Segunda Guerra Mundial su verdadero nombre era Bárbara y supo de hambre, de frío, de golpes, de miedo al igual que mi tía, que de grande ya pudo vivir mejor y crió a todos sus sobrinos y partió allí a su descanso final con una misión cumplida aquí en la tierra, con su misión ya cumplida. Así que para esas también van mis recuerdos y sigo por Doña Marcela Lorea los vecinos del barrio 9 de Julio, el barrio Centro recordarán a Doña Marcela parada en una habitación de su vieja casa cuando llegó de España a la cual le voltearon una pared, hicieron puerta a la calle y allí vendían sus verduras, sus conservas a los vecinos del barrio y bueno, con el trabajo de estos grandes inmigrantes que llegaron de lejanas tierras con su trabajo crecieron, formaron una familia y es el día de hoy que están sus hijos manteniendo todo lo que ella les dejó junto a su marido un recuerdo entonces grande para Doña Marcela de Lorea y sigo por dos, mi querida, mi querida Azucena Azucena de Puebla mi querida vecina que la vi, la vi pelearla, la vi lucharla la vi sufrir, la vi, la vi vivir así que al lado de su esposo que hace poquito partió pero seguramente hoy tempranito le habrá dado un beso sin que ella se dé cuenta así que para Azucena, un beso enorme y mi recuerdo va a ser eterno, soy su hijo del alma Doña Juana Guardia recuerdo mi infancia parado en la vereda jugando con mis amigos y de repente por la esquina del Salto y 9 de Julio aparecía Doña Juana con un atado de ropa gigante en la cabeza y no lo sostenía con las manos la llevaba a su casa, la lavaba de oficio lavandera, supo de frío de manos partidas y de trabajar y crear hijos en ella simbolizo entonces a todas esas mujeres que han agachado la cabeza y que han salido a trabajar para pelear por sus hijos y sigo Tere Lartí el ejemplo de abnegación para mí una maestra dedicada yo creo que hasta la muerte va a seguir siendo la maestra que fue cuando se recibió sacrificada jovencísima se fue a trabajar al campo y para poder ir llevó a su hermano tanta era su suerte que llovía en el campo y ella vivía en la escuela y se tapaba con los mapas pizarra se tapaba con los mapas para no mojarse y a repartir chicos a caballo y a buscar las encomiendas y sí que supo de sacrificios mi querida Tere Lartigue y su otra Tere, su hija ejemplo de mujer que ha creado un hijo maravilloso y del cual está muy orgullosa las dos Tere Tere grande y la Tere chica beso enorme para ellas y sigo Grace Grace que creo que no me acuerdo porque no copio el apellido pero mi querida Grace Rodríguez creo que me dijiste o Fernández uno de esos dos es ustedes las pueden ver atendiendo un carro de Panchos frente al Carrefour de la 25 de mayo ustedes lo que no saben es que Grace hace muy poco tiempo corrió riesgo de morir entregó sin importarle nada se tiró adentro de una casa a la que había ganado el fuego un incendio muy grande y ella creyó que adentro había un bebé bebé que había sido sacado por sus padres pero ella no lo vio y no le importó nada a Grace y se metió entró y la salió casi sin vida porque Grace se quemó entera respiró fuego no se dio cuenta cuando llegó al hospital no tenía ni noción de la gravedad de sus heridas y Grace peleó estaba entre la vida y la muerte y la peleó la peleó y es el día de hoy que está parada vendiéndonos unos riquísimos Panchos allí donde les dije en la 25 de mayo y qué ejemplo qué ejemplo realmente qué ejemplo la tragedia en su cuerpo y las ganas de vivir en su sonrisa Grace feliz día y sigo y quiero en una persona muy especial para mí simbolizar a todas aquellas madres que han peleado solitas por sus hijos sin recibir ayuda de sus papás porque esos padres que deciden olvidar que tienen un hijo a los cuales hay que pedirles ayuda a través de la justicia no son padres y volvemos al teléfono y vuelvo a cortar esos padres que se olvidan de que tienen hijos y bueno quiero simbolizar en ella a todas esas mamás que lloran de noche solas para que sus hijos no las vean y a la mañana se levantan con una sonrisa y todo el peso de la vida sobre sus espaldas y que son muy jóvenes o son muy grandes y todo esto es una tragedia en sus vidas y la sacan adelante siguen luchándola con sus hijos y empujándolos Maru mi hija te mando un beso enorme y me siento muy orgulloso de vos y bueno y quiero ir terminando por alguien quiero mucho y es mi hermana de la vida Gaby Cron que sos un ejemplo para muchos a seguir te ocupas de tu madre postergaste tu vida criaste tus hijos tu hijo y el querido Emiliano que tantas satisfacciones te ha dado y hoy estás como directora del hogar de ancianos y sé que sacas de tu bolsillo para comprar cosas que no tendrías que estar comprando las vos y sé las de las horas y el sacrificio y la dedicación y el cansancio y el agotamiento feliz día Gaby feliz día y bueno y sigo sigo con las compañeras de coro mis compañeras de teatro mis amigas de la vida a todas ellas también un feliz día y por sobre todas las cosas a mi esposa que desde hace 30 años está a mi lado y juntas tuvimos juntas tuvimos a estas tres hijas maravillosas que también le digo a ellas muy feliz día a Milagros a Mercedes y a Maru que ya las saludé y a vos Sandra muchas gracias y este día que sea maravilloso y bueno terminamos con el tema de la mujer si me olvidé de alguna por favor les pido que me perdonen Titi me estaba olvidando de vos feliz día Cari ahí atrás de la camarita feliz día y un saludo muy grande me quedé esperando el material que me iban a alcanzar y no me dieron pero entonces los voy a nombrar a mis queridas Chicha Chicha Campos y Juan Carlos Campos que hace unos 15 días estuvieron cumpliendo 50 años de casados hubo pijama party en la casa de Chicha de Juan Carlos los vecinos su familia la familia que han elegido se les metieron en la casa saltaron en la cama un desastre diciendo a la pobre Chicha y a Juan Carlos y después a la noche del día siguiente festejo gran en una quinta por la calle San Juan así que felicidades y esperé las fotos esperé el video y no me los trajeron si no hoy lo hubiera estado mostrando feliz día a todas las mujeres a mis clientas a mis amigas a las de mi familia y será hasta el próximo viernes si Dios quiere gracias Giorgio gracias feliz fin de semana Giorgio va a estar zambando esta noche en el carnaval de Río de Río en San Luis va con toda su historia con todos sus compañeros ahí con sus con sus ropas preciosas va a estar también desfilando en este gran carnaval de Río en San Luis